El mango se chupa, el mango y el cuerpo, relajado, 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 y el cuerpo. Nos encontramos en el Rosario, Sinaloa, al sur de Mazatlán, media hora de Esquinapa. ¿Y saben qué haremos aquí? Ustedes han visto que en todos los viajes de México, siempre en la costa, hemos encontrado pescados arandeados diferentes. Aquí tienen el suyo. También haremos una visita a una de las empacadoras de un producto muy importante para esa zona, el mango. Y también nos podemos ir aquí sin conocer el proceso del camarón seco. Pero principal, les quiero compartir esta tierra, la tierra de una de las cantantes más importantes de la música mexicana, Lola Beltrán, que ella está atrás de mí. El tema del mango es súper importante en este tipo de climas, suelos y ambientes. Don Luis, nos va a platicar el proceso que es de la siembra, el cuidado, cultivo y el destino final. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, bien, ¿cómo está? Pues queriendo conocer un poquito este proceso, ¿no? Ajá. Este mango, la gente lo conoce como cake. ¿Ese es parecido al petacón o es el petacón? Es el petacón. Este, ¿no? Por el grandote, por las petacas que tiene. Así es. A ver, platícanos un poquito cuánto lleva la planta a crecer. La producción comienza de esta variedad un poco más tardía que las otras. Los mangos comienzan a fines de mayo. Comenzamos con Tomis, Haydens, Atabulfo. Se va empalmando con otras variedades que es Ken y estamos al mismo tiempo ya cortando esta última variedad. Cuando uno siembra la variedad, la siembra normalmente el patrón que le llaman, o el mango corriente. Se injerta en campo de la variedad que uno quisiera, ¿no? Y desde que lo siembran, cuando estaba chico, ¿cuánto tiempo tarda? Esperamos que los palos tengan ya unos cinco años para que empieces a dejarle la fruta. Este que está aquí, ¿cuánto nos va a dar de cajas? ¿O cómo lo vayan? ¿Por caja, por kilo? Un palito de esto a lo mejor unos 80, 100 kilos. 80, 100 kilos. 80, 100 kilos. ¿Y el destino final de este cuál sería? Destino final, pues son diferentes, ¿no? Es exportación. Nosotros principalmente enviamos la fruta a Canadá. Algo de Europa también. ¿Y aquí, la nacional, qué se le hace? En la nacional hay diferentes, hay industria para deshidratado, hay industria para congelado, concentrado, jugos. Bueno, que me acompañen a ver un poquito la deshidratación del mango. Luis, gracias. Ok. Vamos a continuar nuestro camino por el Rosario. Ándale, que te veas muy bien. Se corta el mango, se pega el mango, se... Cocineros mexicanos. No disponibleos mexicanos. No disponibleos mexicanos. No disponibleos promocionos. Yaxismo. Gracias.